Vamos a enlazarnos con Priscila Cadena, mi querida Kari, así arrancamos saboreando la mañana porque ella se encuentra en San Antonio de Pichincha, un lugar que estuvo bloqueado por los paros y que estuvo mayormente cerrado. Así es, Priscila, ¿cómo estás? Buenos días. Por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento en San Antonio de Pichincha. Hola compañeros, muy buenos días. Nueve de la mañana con treinta y siete minutos y nosotros nos hemos mantenido acá en el norte de la ciudad, en el sector de San Antonio de Pichincha. Recordarles que hace pocas horas la avenida Manuel Córdoba Galarza se encontraba cerrada por manifestantes. Ellos habían colocado llantas también, materiales para impedir el paso vehicular. Intervino la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional y como vemos a esta hora de la mañana ya se encuentra habilitada la avenida Manuel Córdoba Galarza en este punto. Hay un, hay digamos también, ustedes pueden ver en las imágenes que aún no ha llegado todavía la maquinaria del municipio de Quito para hacer el retiro de escombros. Sin embargo, la Policía Nacional pues ha tratado de retirar lo que había en la vía para poder que los vehículos sigan avanzando su paso. Nos encontramos con el coronel a cargo de este control, de este operativo. Muy buenos días. Bueno, primero ya hay personas retenidas. ¿Cuántas son estas personas? Y ustedes también están alertas porque en la mitad del mundo hay trescientos manifestantes que intentan nuevamente ingresar a este sector. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la cobertura. La Policía Nacional con su unidad especializada de mantenimiento del orden. Hemos hecho una intervención desde las horas de la mañana aquí justo en el redondel de Maresa. En este momento y bajo las coordinaciones con el municipio de Quito estamos esperando la maquinaria. Al momento se encuentra realizando un, sacar escombros de Pomazqui donde teníamos también un cierre. No teníamos manifestantes en el punto pero teníamos bloqueos por escombros. En todo caso, al momento estamos esperando que lleguen acá para habilitar completamente la vía aquí en este punto del redondel de Maresa. ¿Cuántas son las personas que han sido retenidas esta mañana? Veíamos que eran incluso los manifestantes que se encontraban acá agresivos con la ciudadanía, incluso con los equipos periodísticos. Como ustedes se dieron cuenta, son personas realmente agresivas. Nosotros quisimos tomar contacto para que dentro del diálogo y de la cordura sobre la cual todo ser humano debemos actuar, podamos habilitar la vía y que ellos se pronuncien pacíficamente a un costado. No tienen el derecho a pronunciarse, pero sin embargo, ustedes vieron la situación violenta con que recibieron a la Policía Nacional, incluso hasta con voladores, pirotecnia de alta gama. Y nosotros hemos procedido a verbalizar, a hacer las dos advertencias que son dentro de los protocolos que nosotros manejamos dentro de la unidad de mantenimiento. Y al no tener una respuesta positiva por parte de ellos, hemos procedido a dispersar. En este momento, obviamente tenemos otro frente más arriba en el redondel de la mitad del mundo. Exactamente. Tenemos mantenido ahí el control. Esperamos simplemente habilitar este punto para continuar hacia arriba. Eso es lo que estamos haciendo. También Fuerzas Armadas nos va a colaborar aquí en el punto. Está llegando un contingente y vamos a tratar de habilitar completamente esta vía. Bien, muchísimas gracias al coronel Chuga, que está a cargo de este operativo acá en el norte de la ciudad. Como les habíamos mencionado, la Policía Nacional se encuentra en este punto. En la mitad del mundo están 300 manifestantes que intentan ingresar nuevamente acá al redondel de San Antonio de Pichincha, por lo que la presencia de la Policía Nacional es importante para precautelar la seguridad. Al momento, la avenida Manuel Córdoba Galarza se encuentra parcialmente habilitada. Están esperando que nuevamente llegue la maquinaria del municipio de Quito para hacer posible el retiro de los escombros. Esa es la información, compañeros. Hasta el momento.